Hola que tal como están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village En este video tutorial corto les voy a enseñar como pueden personalizar la hora y los iconos que están aquí en esta esquina Le damos un clic secundario y después le damos un clic donde dice Properties Y es aquí donde puedes seleccionar si es que quieres que aparezcan o quieres que no aparezca ninguno Si no quieres que aparezca ninguno le das a Off a todos y le das OK Y como te das cuenta aquí en la esquina no aparece nada Si quieres que aparezcan de nuevo le das un clic encima de esta flechita que va para arriba Le das un clic secundario, te vas a Propiedades y le vas a On, le pones On a todos Y le das OK, como te das cuenta ya aparecen Si es que quieres digamos que algunos iconos aparezcan y otros no Entonces vienes y seleccionas digamos Yo no quiero que aparezca esto del Action Center Le doy Off y se dan cuenta si se fueron algunos Bueno yo creo que esto es todo, espero que este video tutorial les sirva de algo Gracias por todo, hasta luego, adiós